Y si andan ahí hablando es porque lo de ellos no suena En lugar de estar hablando mejor pónganse a hacer feria Mercado Negro suena, en vida patrón suena Esto es música de punto y en el punto es lo que suena Si andan ahí hablando es porque lo de ellos no suena En lugar de estar hablando mejor pónganse a hacer feria Mercado Negro suena, en vida patrón suena Esto es música de punto y en el punto es lo que suena Copias, 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 chino mira copias Y lo malo que son copias de una copia de otra copia Ya no hay nada original, hoy en día nacen copias Y si dicen que hacen trap y no trapean tan idiotas Y mi mundo no es tu mundo y mi onda no es tu onda Y ustedes no están para nada en la bola Nunca persi, nunca joya, siempre pido Coca-Cola Y necesito otra loca y no hablo yo de mi asespoza Hablo yo de Sosa, todos quieren Sosa Esto es música de punto y en el punto es lo que toca Hablo yo de copias, chino no es copia Esto es música de punto y solo existe esta copia Si andan ahí hablando es porque lo de ellos no suena En lugar de estar hablando mejor pónganse a hacer feria Mercado Negro suena, en vida patrón suena Esto es música de punto y en el punto es lo que suena Si andan ahí hablando es porque lo de ellos no suena En lugar de estar hablando mejor pónganse a hacer feria Mercado Negro suena, en vida patrón suena Esto es música de punto y en el punto es lo que suena En el punto es lo que suena Ring, ring, ring suena En el carro lo que suena Boom, boom, boom en mi cajuela Feria, feria, feria Chin, 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 pensando en ferias Hoy en día no haces feria, de seguro no traes crema Crema, 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 yum, 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 yo fumo crema Ella es bailarina, yum, 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 está bien buena Ella es bailarina y si se agacha pum le truena Y la forma que ella aplaude con su culo me envenena Hablo yo de feria, ella quiere feria Y si andan ahí hablando es porque lo de ellos no suena Bang, bang, bang suena Vida patrón suena Esto es música de punto y en el punto es lo que suena Si andan ahí hablando es porque lo de ellos no suena En lugar de estar hablando mejor pónganse a ser feria Mercado Negro suena, en vida patrón suena Esto es música de punto y en el punto es lo que suena Si andan ahí hablando es porque lo de ellos no suena En lugar de estar hablando mejor pónganse a ser feria Mercado Negro suena, en vida Patrón suena Esto es música de punto y en el punto es lo que suena